bienvenidos a todos a un nuevo vídeo esta vez está grabando eso por lo menos ya lo probé 30 veces así que esperemos que cumpla y que no pase como el capítulo anterior bueno volvimos después de mucho tiempo a jugar a esto esperen que traje mi mate acá siempre al lado mío bueno volvemos a jugar esta vez voy a continuar donde habíamos dejado pasó mucha mucha agua por debajo del río tuve de cambiar la computadora formatear en mi computadora ver todo lo nuevo blablabla los programas que premiere que photoshop que las nuevas versiones bueno mientras tanto vamos peleando esto es mucho para pelear así que voy a pasármela hablando no no vamos a darle mucha bolilla a esto ni al team rocket ni a muchos grunt de hecho quiero limpiar todo por el tema de la experiencia así que vamos a seguir mucho de largo y de hecho como ya vencimos a koga ya vencimos a koga ya pasamos una safari limpiamos la ruta de la bicicleta que es la 17 creo limpiamos la 16 la 15 todas las del otro lado estamos recontra recontra rebosantes de experiencia así que nada nuestros porque van a ser muy altos en comparación como están viendo a los de nuestros rivales así que vamos a meterle a seguir tirando al denay bueno así que vamos a hablar un rato total a esto no le voy a dar mucha atención vamos a tirar que no creo que una desconcentración me haga perder algún bicho tenemos que no porque realmente esto parece bastante fácil vamos a seguir con esto bueno nada tuve que formatear la máquina más que nada por el tema de que ahora tengo capturadora de switch bien por mí y con esto lo que permite que esté empezando a grabar una serie de super smash bros está bien no la están viendo en el canal porque a pesar de que ya está el primer capítulo al aire esto es porque realmente decidí que hacer la serie en otro canal pero en un segundo a tengo de 15 cuando vamos a subir primero a la y lucha del tema hasta el 40 y después cambiaremos y cambiaremos así esto se debe prácticamente aquí nada o sea los nuevos lo que hay por si lo gameplay no es lo que tiene más adeptos digamos en mi canal a la gente tengo mis seguidores y la verdad chicos los quiero con todo mi corazón pero no son lo suficiente digamos como con otro tipo de vídeos como los de opinión como los de bgc nada esto no me va a matar estimo pero magnemite vamos a cambiar así que nada los gameplay no son no tienen tanto apoyo como los otros digamos como mis otros vídeos tanto de opinión de juegos de battle spot guías etcétera etcétera entonces ya de por sí si algo de pokemon al hacer de otros juegos como por ejemplo el smash por más de que estén bien relacionados nada se me dio que no era el contenido ahí está que tenía que subir más que nada porque este canal siempre fue pokemon nacido como pokemon más de como el competitivo pero a poquito de que lo empecé a digamos a llenar de contenido el canal como que bgc fue tomando un lugar más secundario o quizás más a la misma altura que otro mantenido pokemon así que a pesar de que bgc siempre fue de lo que más me dio digamos en visitas al canal y lo que más apoyan ustedes pero también tuve otro contenido contenido hoy en día quizás los vídeos más vistos no son de bgc pero son casos muy aislados así que no me quería ir tan digamos hablando en argentino tan a la mierda con el contenido que subo así que decidí hacerlo en otro canal voy a dejar en la descripción y probablemente acá en las tarjetas el vídeo si quieren ir a apoyar es muy parecido a este o sea el modo modo gameplay este es muy este es no lo que digamos 100% pero el otro es un gameplay normal de la historia de de super smash así que es más que eso va a estar muy acostumbrado así que si te gusta esta serie muy probablemente te guste la de super smash ya está el primer capítulo lo subido y además de más otra de las cosas que siempre quise hacer mientras con el canal de youtube y empecé a hacer vídeos y todo y dar mi opinión y estas cosas es nada dar opiniones sobre otras cosas que no tengan que ver con el mundo de pokemon así que nada me me copé y me gustó mucho y aproveché para subir un también también un vídeo de opinión hice una opinión una opinión sobre avengers en game así que también está habilitada por si quieren pueden pasarse y que más podemos ya se nos fueron todos los pp's que más podemos decir bueno tenemos opinión de avengers en game y serie de super smash bros ultimate en el canal secundario así que si quieren pueden pasarse nada me pareció que era lo más correcto más que nada porque en toda digamos yo estoy acostumbrado porque he tenido vídeos que fueron virales como por ejemplo el vídeo del team de guido michelli que fue mi primer vídeo fue el primer vídeo que hice técnicamente fue el segundo y el primer vídeo en llegar a 2.000 ehh así que nada es un vídeo super interesante que estuvo en todos lados o sea me acuerdo que lo subieron en una página japonesa lleno de gente que veía este vídeo increíble y así gané algunos suscriptores pero obviamente son suscriptores que quieren contenido de vg y bueno si uno no le da vg suelen irse entonces también me pasó o sea me ha pasado mucho eso también con otros vídeos como por ejemplo el vídeo de cómo vencer a ultranecrosma o quizás el de todas las tm que se suscriben para dar contenido parecido y si vos no le das ese tipo de contenido alguno no digo todo se termina yendo así que tampoco quería empezar con super smash y que el canal pierda digamos su espíritu así que sí podemos hacer esos off topic del super smash pro jugando online que es 1 o 2 creo que en el caso de smash son 4 y de lol son 2 dentro de 350 vídeos no es tanto pero hacer una serie que me va a llevar como 30 capítulos medio que no daba así que bueno esas son las razones como tampoco da si empiezo a hablar de avengers en un canal que es de pokemon así que nada lo voy a tener está ahí así que si quieren pueden pasarse yo los invito si quieren saber más de mí pueden pasarse por ahí bueno a ver ahora sí volvemos al juego que ya está en 44 de hp el bendito aguilucho igual esto es un caos seguro perfecto salvo que mi sede que más nos va a traer un drowsy no vamos a sacar vamos a traer a nuestro chari bueno un chari que también ya tenemos el equipo bastante bien armado me gustaría que evolucionara que lo estoy esperando los que están sin la serie saben que lo estoy esperando mucho así que bueno esperemos a ver que se nos dé y ahora que terminé de hablar y todo esto tiene que ver debería enfocarme en agarrar la tarjeta que está acá en este piso creo a ver estoy casi seguro que es acá si no es por acá es algo parecido debería sacar a Fearrow a ver este Fearrow pero bueno eso es todo la verdad que otra cosa es que con todo esto la computadora va del formateo de la máquina y todo y configurar la serie de Smash empecé a grabar capítulos ya tengo grabados también bastantes a pesar de que no hayan salido dejé un poco eh colgada la serie supuestamente veníamos tres veces por semana subiendo capítulos y después bueno me puse a subir los además de todo esto me puse a subir los combates del IC que voy a dejar acá también la la lista de reproducción por si quieren ver los combatazos del IC de Estados Unidos no este no era ah espera si no era así estaba acá si viste yo sabía que era acá y nada subí los combates del IC muy buenos de hecho fue más o menos les cuento cómo fue la situación una persona nada en mis videos en el video de la final de seniors creo me acusó de robarlo el directo y bueno qué sé yo eh no sé si va a estar acá presente con nosotros o si va a ver fantasma 11 se llama si fantasma 11 va a ver esto si lo ve ojalá si le explico y saqué bite oh 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 ah si ya sabe también tiene la explicación digamos más a fondo y no ok otro meditate mmm una coctel que no pifia nunca y se lo llevo eh bueno le expliqué obviamente por comentarios si quieren pueden pasar por el video es la final de senior creo si no la de junior pero para mí es la de senior porque es así yo iba a hacer mi típico video comentando de hecho tenía muchos líos con con la computadora formateada y tener nada que actualizar todo y bajar los combates para grabarlos en español y bla 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 y bueno nada obviamente todo esto era contraproducente pero bueno yo lo quería grabar y nada tuve problemas con el premiere tuve problemas con el photoshop tuve problemas con el ovest con la capturadora así que se me estaba haciendo muy tarde para subir los videos vieron que el tiempo apremia en youtube si no lo subí rápido no sirve así que una revisé a ver si estaban subidos en inglés siempre hay algunos que los suben yo recuerdo más que nada ufff esto no me gusta yo recuerdo más que nada uno se llama dragnite draganite algo así nada que sube los combates me fijé en su canal no estaban revisé no estaban solo estaba el directo de pokemon que no lo dividen por peleas digamos que a ellos tampoco les interesa así que dije bueno lo puedo subir yo en inglés así que me dediqué a subirlos yo en inglés como estaban que para mí me demoraba menos tiempo que grabarlos en español como hice de hecho acá también voy a dejar en las etiquetas mi lista de reproducción de los combates del mundial 2018 del mundial 2017 y si tengo espacio el desalerno también de la final del IC todos en español porque la idea es esa llevar contenido de pokemon en español a la gente pero bueno no decidí subirlos así en inglés dije así la gente los ve no hay nadie que los haya subido la verdad entonces nada no tengo que pelearme con nadie porque tampoco voy a cortar un video subirlo esperar porque también con internet que tenemos acá en Argentina es un lío eso y estar dos horas esperando para que suba cada video o sea son veintiún videos así que a las cuentas mi computadora estuvo a mil esa semana y bueno después cuando vi que nadie los había subido y que tenía respuesta digamos el público empezó a hacerle con photoshop las peleas la miniatura porque cuando las cosas van bien como que a uno le gusta ponerle contenido por ejemplo si esta serie tuviese no sé una media de 100 views nada yo editaría el video pondría no sé boludeces me río poco más lo editaría a fondo pero como no lo tiene prefiero mil veces nada agarrar y dejarlo así como esta que nada quizás por tres o cuatro views a mi me demanda menos tiempo y bueno recordemos de todos estamos con poco tiempo la verdad tiempo de sobras yo no tengo así que bueno por eso como tuvo un agradecimiento agarre subí y subí de los dos directos que dejó guardados pokemon tanto en youtube como en twitter en twitter en twitch la final se streameó por twitch cuando yo la iba a bajar para poder después cortar los videos me tira error y digo ¿por qué me tira error? y cuando reviso me doy cuenta de que nada no estaba no estaba más available disponible así no sé dije ¿ahora qué hago? empecé a buscar a ver si la subía si podía sacarlo de algún lado tal 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 y encontré el stream en italiano y ahí es donde estuvo el problema con este chico porque subí las finales las subí o sea bajando el video de un stream italiano que es un stream yo pensé que era oficial cuando vi la foto y todo la miniatura pero no no era oficial es de un poketuber italiano la verdad que lo recomiendo pokemon millenium creo se llama el chabón es un crack la verdad vi un par de videos de ellos la verdad que el italiano se entiende bastante bien eh no o sea no entiendo 100% lo que dice pero se entiende bastante ok bien ahora que tenemos al aguilucho nuevamente podemos dedicarnos a subirlo al 40 y vamos a empezar por el piso 1 ok así que bueno lo único que hice fue meterme en el canal de él ver todo el directo robé el sol de la final el día 1 y el día 2 no los toqué vi la verdad que está muy bien hecho tiene calidad como si fuera oficial la verdad que felicitaciones para él ya lo puse en los videos lo saludé en su canal al chico este 10 de 10 ojalá en latinoamérica algún día tendremos tendremos algo así con tanta calidad pero bueno el tema de todo esto es que eh nada en italiano yo tampoco las doble lo dejé así con el sonido de ellos como hice con el resto no tenía tiempo y bueno este chico eh se ofendió porque nada me acusó de rogar por qué tenía que usar el stream de ellos y nada o sea para él estaba bien que use el stream o sea no es que me acusó por todos los videos solo por el italiano el resto de la transmisión oficial no había ningún problema para él de hecho me dijo de por qué no robé lo de la transmisión oficial yo le contesté que no estaban disponibles y le mostré después bueno me pidió disculpas porque nada dijo que iba a creer en mi palabra que estaban disponibles y que no estaban disponibles yo le adjunté igual los enlaces de Twitch y de Youtube para que lo vea pero así que nada ehm nada miro mucho para el costado porque está lloviendo y hacer ruidos digo no sé si es el el vecino o la lluvia bueno así que eso fue fue mi primer pelea así que nada no te destruyes bien ok bueno bien vamos bastante bien a medida que vamos subiendo los pisos va va poniéndose un poco más difícil por ejemplo los pisos de arriba vamos a dar uno al 33 acá vamos a un Coffin Wissings al 26 esta me da un TM estoy casi seguro por lo menos en los juegos originales Helping Hunt este da 0-1 no es Mega Puña el 0-1 o Mega Patada en estas generaciones viejas en Coffin creo que es Hone Klaus en de las generaciones más viejas Dynamic Punch a ver siempre me confundo los Punch si creo que mira Punch se va no me sirve pero no Focus Punch siempre confundo Dynamic Punch con Focus Punch Focus Punch es el es el que tenes que esperar un turno va tiene prioridad menos 6 y empezas a cargar al principio y después si te tocan creo que te lo cancelan algo así por eso he jugado con After You Focus Punch algo así una de las estrategias de VG pero son movimientos que no se ven mucho en VG entonces bueno piso 2 vamos a vamos a hacer ya si vieron mi mi gameplay del del Let's Go verán que a mí me gusta hacerlo así tipo agarrar la tarjeta bajar hasta el piso 1 y abrir no usar estas cosas solo las uso en el final para ir directamente a la última sala que creo que de hecho ese es el teletransportador ahora lo voy a chequear así ya directamente me lo quedo acá oh 21 minutos de video ay tengo que sacar a Aguilucho oh 21 minutos de video eh nada este capítulo va a ser largo porque quiero ver si puedo pasar todo esto de una de hecho me gustaría bastante poder terminar que no se haga tan choclo esta serie eh porque la verdad quiero llegar a la liga es como que me siento muy cómodo con el equipo sé que no van a morir porque están bastante altos de nivel se ve que el entrenamiento y todo funcionó de hecho a futuro y si a ustedes les gusta quiero hacer por qué hice es quiero hacer en modo difícil lo puse normal por las dudas para que no sea un ultra fail y ya es normal al principio cuesta mucho y después no después ya se ha acomodo todo y más si me usan Haze 30 veces seguido bueno recordemos sacar el Aguilucho ahora oto no 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 igual también piense mucho que vengo de vamos a ver si era este estoy casi seguro que si creo que no recordemos que venimos de ¿cuántos capítulos? está bien, en el medio decimos Koga pero sacando eso recorrimos ruta, creo que 12, 13 14, 15 de un lado 16, 17 del otro con Koga en el medio o sea, muy embole todas las rutas, entrenador y ahora también de vuelta a entrenadores, entrenadores es como, denme algo más igual traje la pepa para pasar un rato total esto da para 48, 50 minutos hasta una hora puede tardar ya vamos a ver yo creo que un antes y un después en este juego ¿sabes bien? después se murieron también algunos que otros Pokés que quería mucho pero un antes y un después fue cuando encontré Headboot no me lo dio Bruce pero empecé a ponerle a los bichos Headboot que buen move no, no había por acá pero ya que estamos era este entonces bueno, después vengo todo allá es de 10 piso 2 ya me lo sé de memoria bueno, a este ya le jugué no hay nada más acá este también Urgele acá supuestamente también tiene que haber otro TM allá atrás me parece acá atrás no, no hay TM a ver científico no hay Ok, hay otro piso limpio. Qué lástima noticia en qué piso estamos. A estas ya les jugué. Alguna de estas cosas hablaban de poli o algo así. ¿Llegaremos en 50 minutos? Para mí sería lo óptimo. Yo le calculé 45-50 minutos. Esperemos cumplir. Ok. Calculo que esto debería alcanzar. Si no me voy a comer un Saiki. Que me va a doler mucho. Un Mr. Mike lindo. Pero también un Hellwood. Esto me va a doler mucho. Pero no es el mismo Special Attack que Cadabra. Así que... Como ven, aunque tengamos debilidad con la diferencia de 10 niveles... Para qué te hablan de poli o no tengo tiempo. Ok. No sé si acá... A ver... Protein. Ahí está. Este calculo cómo será el Electro de esas cosas. El Magneton. Así que... Se va a level 26. Así que bueno. Cacho está como quiere. Después, antes de jugar contra Giovanni. Nuestro rival. Creo que... Lo que conviene mucho es... Volver a sacar a... A King. Que es nuestro usuario. Cut. Y... Poner algún otro. Va. Al que corresponde ahí. Creo que es la bola. Sí. La bola. Usé el layout para guiarme. Bueno. Bueno. Y con esto... Un científico menos. Y... Estamos ahí... Del level 40. Acá sí tiene que haber un ATM. Sí. Ahí está. 0 un wall. ¿Qué será? Takedown. No hay mal movimiento. Ahí te llable, ¿no? Sí. Acá es donde agarrar la llave. No sé cuántos pisos más queden. Acá creo que había otra. TM, no sé. HP, UP. No. Aquí es Akura. Quería jugar la de científico loco. En vez que a este. Que creo que me da más ventaja. A Cachito que está... Bastante tocado. Ah. Igual es un subwad. Buenísimo. Y otro subwad. Y con ese creo que llego. Decime que sí. No sé qué tendrá. Pero no debería. A ver. No debería sacarme tanto. Listo. Level 40. Y sigamos con. Ricardito. Por lo menos esto me parece que es mucho más rápido cuando jugás Let's Go. No se terminaba más. No se resiste. Ya me olvido. Se resiste. Que sí que parece que no conocen ataques eléctricos. Que usar? Bueno, no sé. Cofron. Doble equipo. Doble equipo. Ok. A ver. Magneton. Está bien. Esto tiene habilidad fuego. Así que. Chao Magneton. Magnemite. Miren. Cada vez más cerca de. Level 40. No sé a qué nivel lo tendrá Sabrina. Tenemos que ir a buscar nuestro Hitmonchan barra Hitmonlee. Y. Luchar la Sabrina. Aunque también me gustaría. Ahí misió. Misió Firefine. Pensé que no podía misiar. Wow. Habré tirado. ¿Cuánto Firefine tiré en toda la serie? 200. Inició 1. Muy bueno. Y no se había tirado Double Team. Ok. Por lo menos sé que se va a terminar. Falleciendo por el veneno. Por el veneno. Por el quemado. Por el veneno. Uy. Esto es. Ay. Dios. Ok. Lo bueno es que tengo tiempo. Es ahora. Para ir. Al centro. Así que vamos a recorrer esto. No importa. Le gano. No importa. Y ahora bajamos rápidamente. Y acosemos al centro. Bueno. No me acuerdo en qué piso está la enfermera. Va. Aunque podré bajar a segundo. Y sí. Vamos a hacer eso. Obviamente primero vamos a llevar a este macho de encima. Bien. Creo que los Poison son arruinadores de Nuzlo. Por lo menos en las generaciones anteriores cuando afectaba. Ahora como ya no afecta más. Creo que lo habrá hecho hasta para eso. Plin no tenga Rock Slide o alguna de esas cosas. Ah. Igual caguiste. Bueno. Trasar piso entonces tiene que ser. Pues si el uno es el toso. Pero hay tanto. Sí. Es este. Listo. Continúa ahora. Qué lástima que no hace el ruido del centro. No, espera, espera. Qué tonto. La enfermera estaba más arriba de lo que yo pensaba. Ahora no sé en qué piso estoy ni en cuál piso estaba limpiando antes. Bueno, no puedo retrasar esa motivación. Llevamos a 36. Lo veo complicado de llegar. Aunque lo único que quiero es terminar con el Sylph. O sea, vencer a Giovanni, que me dé la Master Wall y terminar. Vamos a ver si esto puede ser posible. Vamos a ir con fuego total. No resiste. Y bueno, llega. Un Rage que no saca nada y cae. Ok. Listo, Grunt. Bueno, este no era el piso en el que estábamos. Más abajo. Este, ¿no? Sí. Y lo habíamos limpiado, sí. Lo limpiamos todo. Perfecto. Eso estábamos bien. TMZ3, vamos a ver qué es. Ay Dios. Sword Dance. Eso puede ser muy bueno. Depende de que lo aprenda. Bueno, entonces serán dos o tres pisos más. No nos queda tanto. Vamos a 37. Quemado. Debería usarlo acá, me parece. A la roca. Tengo muchas ganas de ir a buscarlo, pero... A la bola, perdón. Ni yo me acuerdo de cómo le puse a mis... A mis chogis, pero... Porque después contra Sabrina... No me veo tan bien. No tiene mucha defensa especial. Ok. Super fan. Esto... No me viene tan bien. De hecho, voy a cambiar. Porque puede ser Rock Sly, Rock Throw, cualquier cosa y me hace porquería. No, Swift. Taylor Swift. Dios, qué pesado. Tenés que ser pesado, eh. Chao. Me parece que quieren que vaya a buscar a la bola. Bueno. Vamos a terminar con este piso primero. Calcium. Y prometo ir a buscar a la bola. Bueno. Acá tengo miedo. Para mí no tiene ningún ataque eléctrico. Pero... Vamos a ver a ver Patrick. Ok. Swift. Todos tienen... Fanático de Taylor Swift acá. Vamos a probar Dynamic Punch. Pega duro. Y acá si me gustaría tener... Si me gustaría tener el Match Punch. Ah. Te puede confundir. Vamos con Karate Chop. Que debería llegar. Bien. Y ya Patrick... Ay, casi. Bueno, bien. Venimos bien, venimos bien. Vale. Ya les pedí a los que están allá adentro también. Ya les pedí, ¿no? Sí. Sí, acá está la mina molesta. Ok. Ok. Mmm... Ta-tan, ta-tan. Bien. Ok. Cuarenta y uno. Vamos a hacer poder. Necesitas algo que pegue mucho. Que pueda bajarlos de un golpe. Ojo. Bueno, ahí está. Bueno. Creo que ya limpiamos este piso. A ver. No. Espere. Ok. No debería voltearme. Una diferencia de nivel. Una diferencia de nivel. Trece niveles. A ver. Uff. Ni con crítico. No. Es increíble. La diferencia de nivel que conseguí. Bien. Otro más. No debería. No. No, no. 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 Así que vamos a ir a curarlos y de paso vamos a ir a cambiar al king por la polainas. Ya van 43 minutos, pero no estamos tan lejos. Yo dije 50, no sé si llego más o menos. Ah, listo. Tengo los zapatos de correr. Ok, eh... ¿Por qué me voy a hacer eso? No voy al piso más alto y empiezo a bajar. Listo. Haciendo todo subido tantas escaleras. Ah, creo que hay solo uno, si no hay más cosas. Ok. Chari ya había subido. Y no saque a la bola. ¡Qué estúpido! Se me pelea con todo rata. Seis rata-tas. Dios. otra esta y Ahora si les prometo que vamos y lo cambiamos. Me parece que lo hago a propósito, pero no. Sería así de tonta. Lo habíamos sacado para sacar la fly, yo me acuerdo. No tenemos tiempo de perder, pero vamos a restaurar los PP que pueden llegar a ser vitales. Esperemos que no, pero uno nunca sabe. Obviamente no vamos a subir al último, vamos a ir al anteúltimo. Y ahora si. Vamos a empezar al principio del fin. Una minita que está asustada y ahora si científico loco. Dale un dig para que no la fuente. Aquí please evoluciona, por favor, te lo pide Isabel. Otro dig. Que tarda mucho, pero bueno. Igual tampoco es que me iba a pegar mucho. Bueno, Alex, te ganamos. ¿Qué más hay por acá? Otro Team Rock que la Pokéball y listo. Bien. No sé, hago el décimo piso, me dijo. Ok. Esto puede ser complicado. Igualmente creo que puedo aguantar un golpe de él. Bueno, a ver. Ah, encima lo esquivo. Perfecto. No creo que lo baje. Pero yo no creo que él me baje a mí. Menos con Stormthrow. No, 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 no. Uff. Stormthrow es el que pide siempre crítico. Ok. No me voy a arriesgar. Voy a mandar a Walta. Que lo intimido. Estás listo. Ah, rrrrr. Y encima ahora el switcheo me hace trash. Bueno. Distorte. Chao, Gruntas. Agarradas de Pokéball y piso 9. A ver qué me siga. Está bien. Un Carbos, un Cabros, un Rare Candy Y este sin TM Take 26 A ver que es Dole Airquake, no me lo daba Giovanni No me importa nada Aguante Cuando éramos chicos y le poníamos Airquake a todos los Chobis Es lo que estuve esperando toda mi vida Y se lo pondría Se lo pondría a Garados A ver Aunque tiene muy buen Special ¿Qué movimientos tengo ahora? Eh no, me gusta lo que tengo Dejemos Arco y Palos de Tierra Bueno, un Piso más Piso 9 Este creo que ya le jugamos Creo que nada más A ver, pues acá está la Minita de Tecura Si, a este ya le jugamos Minita de Tecura Y ya estamos en condiciones Creo Vamos a bajar el 8 por la duda No, falta uno Me parece que nunca acabar Me parece que nunca acabar esto No puedo creer que un Rattigate sea más rápido de cosas llevándole a 11 niveles Pero bueno La bola es muy lento Hay que admitirlo Ok Uno menos Decime que al 38 evoluciona Por favor Bueno Tengo una mejor idea ¿Por qué no lo dejamos ahora? Porque no voy a llegar Antes de una hora Tarda de una hora y cinco Pero Y vamos a dejarlo antes de enfrentar a nuestro rival Así el próximo capítulo es Gary Giovanni Sabrina Y el del Dojo Todos de una Cuatro por uno Hacemos Me parece la mejor idea Y esto ya me sale todo encima hoy Level 38 Evolving or not evolving Ah, espera Primero te voy a vencer a este Un Rattigate encima Ah, encima este es Rock Blast Así que mínimo pegados Así que A ver Che, me re engañaron Me dijeron que evolucionaba Y no Más de una hora y cinco Vamos a tardar Porque Hay otros dos más No, voy a terminar con este piso Que creo que es el último Y listo Me paro antes de Gary Espero que llegue Nada Me paro antes de Gary Y lo dejamos ahí ¿Les parece? Bueno Si no les parece Igual Lo decido yo ahora Así que Si, ya estamos 53 minutos Ok Electrod Este si va a ser más rápido Que yo Self Destruction ¿Cuánto me sacará? Para mí saca 10 No, un poquito más 16 me sacó, ¿no? Ok Decime que este es el último Último piso A ver ¿Vos me das algo? Bueno Ahí está Y terminamos Me parece Sí, por acá hay camitas No sé Se llegan a dormir Los pies Del Self Self Co A ver si el 39 Evolución agregable Aunque no lo creo Casi siempre son Números pares Para más placer Pero bueno Veremos Arquay Que lindo Encontré Estoy muy feliz Chau Y no más Y no más Volva Tengo Arroca Así que tampoco Me molesta Bien Creo que hasta ya Suba el 39 Joya Y me queda Y me queda Un coffin Listo A ver Pues Y gané Y esperemos Que no haya Otro piso más Terminamos acá Capítulo largo 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 Igual yo ya sabía Que lograr esto Pensé que iba a durarme Un poquito menos Pero Dios Bien Y este fue El último Que hice Así que Subimos Subimos Vamos Por acá Hablamos Con esta Miñita Gracias Por acá Por acá Por acá Por acá Y acá Listo Terminamos con Volainas al 39 Aguilucha al 40 Cacho al 40 Patrick 37 Walter 37 Ricardón al 40 Vamos a Bueno Ahora si chicos Espero que les haya gustado El video Que lo hayan disfrutado Todo lo que hablé Hablé bastante Una hora seguida Así que bueno Me voy a seguir Tomando mi mate Y a Relajarme un poco Bueno ya saben Si les gusta el video Les pueden dar a like Suscribirse Blablabla Pueden pasar por mi otro canal También Suscribirse A la idea Y Nada más Nos vemos en el próximo video Gente Hasta la próxima